Dudo, espero que estés recibiendo todo el amor del mundo, y si no, yo te mando todo mi amor papu, no te preocupes por eso, eso es lo de menos papu, si vienes a mi canal es porque vas a recibir todo el amor del mundo, así que no te preocupes, no te preocupes, que te salga todo bien el día de hoy, que tengas muchísima suerte, es más, hoy te va a pasar algo muy especial, vas a ver, y es más, si lo compartes a la persona que le compartiste, que es una persona muy especial para ti porque va a recibir todo el amor del mundo, también le vas a hacer algo especial, entonces, que buena onda, que bonito, soy muy emocionada el día de hoy papus, porque tenemos una nueva excepcional que se llama Manto de Armonía de Batalla, y tiene una ventaja que se llama Celdas de Absorción, las bajas con armas que tengan el mismo tipo de daño que el elemento de tu subclase, te otorgan energía de super, mientras tu energía de super esté llena, obtienes un aumento temporal de daño de arma del mismo tipo que tu elemento de subclase, no les voy a explicar nada, vean esto. Así es señoras y señores, y lo vamos a estar utilizando con simetría, igual que en el pequeño clip que vimos hace ratito, vamos a estar utilizando simetría, porque pues está bien preciosa, me encanta este fusil de explorador, y nos vamos a poner al horizonte astral, porque pues chingues. Capturemos esas zonas guardianes, ¡ay que idiota! ¡No! Veinte minutos después. ¡Vámonos! Güey, nadie capturó, no hombre, mira ahí luego, literal, se llama mochila ese güey, creo que nos va a ir muy mal en esta partida. ¿Dónde estás pedazo de idiota? ¡Pinto! ¡El enemigo capturó la zona! ¡A ver perro, ven! ¡Oh, ya tienen heavy! ¡Mabuche idiota! No he podido salir de ahí, ¿cuánto va? Como dos minutos de video, y no hemos podido salir de ahí. ¡A ver perros! ¡Nos vemos en la próxima vez! Ok. Ahora creo que van a salir allá. Ok. A ver, déjame ir para atrás, déjame ir para atrás. ¡Ay, pinches matos! ¡Ay, maldita! Bueno, aquí van a salir, miren. ¡Jeje, por... ¡Oh, oh, no! Mira, a ver. Ok, simón, simón. Está muy cerrado este mapa, hombre. Pero bueno, a ver, ya hay que darles en la madre, porque pues... ¿Cómo está eso? Ah, bueno, vamos. ¡Ajá, mira, Selena! ¡Ajá, mira! Ok. Aquí lo va a tirar al huevo, quítate de ahí. ¡2, 3, 3, 4! Por aquí. Ah, güey. ¿Eh, por qué no? ¿Por qué no? No lo hagas, Regulus. ¿Ahora crees que van a salir acá? ¿No sé? Ay, que difícil es usar escopetas Vamos a ir por allá Ay, ya te vi pinche Muy bien A ver, allá sale este güey Ay, güey, él estaba atrás Estoy tentado a usar esta madre Como ven, y a usar el Bad Yuyo O algo que nos dé más super Vamos a ver, Dots, vamos a ver Creo que esa es una mejor opción Tener esta cosa, llegar al Mega Super Y seguir valiendo madres, güey A ver si tengo mi super, super rápido Ay, salte Bueno, mira, vamos rápido acá Disparando y aventando un pinche y cosa de sangre Capito Ay, muy bien Mira, van a salir acá por C Hubiera usado mi guilleta aquí Perfecto Oh, no Aquí sale alguien, mira Ay, güey, oye, qué pedo A ver Ah, es que quité los Sí, ya Los inquebrantables Tenía puntería inquebrantable En la otra armadura Dije, pues parece que no la tengo Pero pues cambio de armadura ¿Verdad que sí? Posible, posible Cuando más quítense la verga De da teammates Y ya Mira ahí Vamos a ver Muy bien Ah, mira Ya Vámonos a Caspon Muy bien Y aquí cambiamos de armadura A Revit Una eternidad más tarde Este Y así Vámonos Oh, oh, oh Creo que tenemos la mitad de la partida A ver, sí Vamos a ver Nomás que pinches hagamos mercy, ¿verdad? Changleman Una idiota Ahora Creo que salen acá, mira Ok Tenemos tres de carguita Y creo que no me van a servir de mucho, ¿verdad? Pero igual salió alguien acá, ¿verdad? ¿Estás serio? Bye Have a great day Ay, Changleman Ay, este güey A ver, vengan, rápido Ay, güey Neta Vamos a seguir dando Gran Aduki Pa' que ese Aduki Y no le di Es que mal perda Oh Oh, no, 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 no ¿Qué? Ay, ya estabas Y este güey, ¿por dónde viene? Ay, Fendek Oh, perro Pujaduken muy tardado Toma, muy bien Gracias Aquí van a cerrar este güey Y no, que difícil resultar Es como ven Aquí Ahora sí Muy bien Ahora aquí vamos Ay, no seas un escorte A ver, rápido salgan Salgan aquí Oh, muy bien A ver, aquí van a seguir saliendo Muy bien Oh, my, goodness Cratchels ¿Qué pedo? Verdad que está muy bonito No, hombre No manches Está bien genial Lo que sí vamos a tener que hacer Es poner nuestra armadura De super Creo que ya salió El video De Las armaduras del cazador ¿Verdad que sí? ¿Les gustó? Porque pues también tengo uno Para hechacer Y también, ¿verdad? Nada más que pues No sé si a ustedes les gusta Lo suficiente como para decir Y me va Haz más videos de esos Así que pues ustedes saben Porque si ustedes me dicen ¿Verdad? Hay que abusar de esto Como se debe ¿Cuánto tenemos? 88 Vamos a ponerle 200 Soy mucho intelecto Soy muy inteligente Tengo un huevo de intelecto Es más, tengo dos Ahí está Un huevecillo de intelecto Oh Me acaban de banear la cuenta Por decir huevos No Y es muy chido Que con esta excepcional Se puedan poner dos excepcionales Es lo que más me gusta Win-win La verdad es un win-win Ay Baneado por andar de mamilas No Eh Ya vieron este Ah Este video no salió a la luz A ver Ay Este mapa me cae bien gordo De verdad que sí Spy Sa Bueno a ver ahí Bueno vamos a agarrar Hice un win Oh pobre sujeto Pero huele llovió bien gacho Desde el inicio Pero sí con una escapeta Cuidado ahí paps Oh no se murió Ni infeliz Mira Oh no no lo hagas Ay es real A ver aquí Ah vamos Luz ya está casi muerto Muy bien A ver Aquí creo que vienen acá Muy bien A ver yo quiero mi super y ya Super y ya Oh le viene la cabezota Que rico Verdad que sí Bueno a ver Vamos a usar esto ya A ver que tal está Con cinco Sin esta cosa Vamos Salgan Amigos Muy bien Ok A ver ya Ya rematamos el caos De no sé qué changos A ver vámonos Mira aquí vamos a ponerles Heals a mis teammates Porque pues pobrecitos Verdad Y aquí vamos a ayudar A los sujetos Que está acá atrás Vamos a darle ese güey Muy bien Mira Ya no revolución Por seis perros Ahora sí Vamos por aquí Mira Todos en el videote Vuelven Bueno a ver Ah mira ya tenemos cinco ¿Qué vas a hacer esto? Otra vez cabrones No manches Muérete por favor Eso Gracias Gracias Ok Ok Muy bien Pero aquí A ver salgan Ay aquí estabas Pedazo de ánimo A ver si mío Sal aquí No salió el si mío Bueno a ver Ahí Muy bien Oh Changos Oh Qué buen Super Güey Aquí Tengo Pichí Cosa ahí está Por favor Bueno a ver Van a salir Por acá atrás Por ahí No ¿Por dónde? Quítate maldita potencia adicional Estúpida Por favor Mira aquí Vamos a aventar esto aquí Muy bien Ahora Aquí va a salir Alguien Pero alguien va a salir acá Con los trens Stacy's Mira ¿Por dónde? Por aquí Pinche madre Ay mentira Ay mentira de Felwinter Se salvó el vestupido O aventaron algo ¿Qué fue eso que salió? Ok Ahora Mira tenemos tres carguitas Qué bonito Ah pero pues Qué importa Porque no tengo Mi super Ay Bichis No lo agarré No agarré Bichis Zona Zona Ok Aquí voy a hacer carga dinámica Porque me vale Madrid Güey Güey Todos ahí Hombre Pero pues Si tenía oportunidad Toma Y ahí van a agacharse Con su escopeta ¿Por qué solo así? Puso Solo dame cargas No te voy a matar Mira ahí Vamos a aventar eso Para hacerles daño Ay güey Ok Hombre Me dio miedo Mira aquí Vamos a usar esta carguita Y ya viene a agacharse otra vez ¡Ah no! Ok Ahora salen por ahí en medio ¡Ah ya tengo mi super! ¡Ya tengo mi super! ¡Ya tengo mi super! ¡Dude! Cuídalos allá Me vale madre Me vale madre la vida Vámonos Bueno igual me dan super si capturo ¿Verdad? Ok Carguitas por tres Mira aquí Vamos a hacer esto Ay es que Mira aquí Ok Cuídate Oh no le vi Es real Ok Uy güey Mira aquí sale A huevo Hacer su carga Con hombro Ay titanes Nunca cambian Por el amor de Dios Vamos a salir aquí Primero Ahí Muy bien Ahora van a salir acá Ay eso es sweet business Cómo me Vuelve loco Mira igual yo aquí Todo el Stacy O sea por eso vamos ganando Más que me maten Ay el jefe me ha dado tantas carguitas dinámicas Que lo amo mucho Bueno ahora Igual y empiezan a capturar en C Oh no No lo hagas por favor No lo hagas No lo hagas Ok Ay a ver si no me van Ok mira Van a seguir saliendo ahí Vamos a puchar Ay güey ¿Por qué se dan tan marico? Ese es el típico Fel ring Bueno ahí sale ese güey Ay güey Ay güey Bueno ahora Es que ya nos acostumbramos Bien chido a casi esta cosa Ay güey esta cosa Ay 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 por qué se hacen delrogar hijos de su finca Oh no Aquí voy a usar mi super A ver Digo a mi super V-mate Quita esta estufa Ahí va eso Vámonos Ah muy bien A ver ven Ven cosita esta Para que nos den esta cosita Ay cuidado papas A ver no sé si Venga para acá No Ven No muy bien Ay viene atrás este güey Viene atrás este güey Toma Igual y salen aquí en medio A ver perro Dudes me encantó Esta armadura de pecho excepcional No lo puedo creer De verdad que vale la pena Es que el daño que haces Está bien chido Y me encanta Y es que en sí simetría Hace muchísimo daño Cuando tienes las cargas correctas ¿Verdad? Creo que funcionó muy bien Porque teníamos una muy buena arma Que funcionaba aparte El problema es que creo que Si me apresuraba un poquito Para cargar la carguita Esa pedorra La primer partida Siento que estuvo muy lenta Pero fue porque pues No teníamos el super ¿Verdad que sí? Yo les recomendaría Que vayan todo por el super Al principio de la partida Y luego ya cambien su armadura Porque a veces pues Está complicado llegar al super En menos de cinco minutos De hecho hay muchas armas Que te pueden ayudar más a esto Pero pues nos quería también Estar cambiando de armas Y todo eso Lo único malo es que pues No puedes usar tu super Pero por ejemplo Este con el No va pedorro Que está bien feo Que tienes de borrar Con ese puede estar muy chido Yo les diría que Arriba de cinco revoluciones O sea de cinco para arriba Revoluciones Van a dar un mega madrazo Muy muy bueno Entonces pues Lo óptimo es ir por el super Y luego ya cambiar tu excepcional Y bueno papus Espero que os haya gustado el video Para mí fue un honor Que me hayan acompañado Hasta el final Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchísimas gracias Por sus likes Muchísimas gracias Por compartirlo Con personas especiales Gracias a ustedes Es que nuestro granal Está creciendo Y nuestra comunidad Crece todavía más Que es lo principal ¿Verdad? Que nuestra comunidad Crezca y que podemos Repartir amor Por todo el mundo ¿O no? Bueno papus Espero que les haya gustado El video dudes Y pues nada más Espero que estén muy bien papus Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye